Para toda la información al instante, Mapuchito Noticias, trabajando 24-7. Suscribite a nuestro canal y activá la campanita y dale like. Primero, difundir la cultura coreana, pero también esforzar la amistad entre dos países. Y por supuesto, Corea y Vietman, provincia de Río Negro. Y así que para conocer más fondo a través de la cultura. ¿De qué se trata este Centro Cultural? El Centro Cultural Coreano es un organismo gubernamental que pertenece al Ministerio Nacional de Cultura. Yo soy funcionaria y también diplomática. Y otra vez para difundir los contenidos culturales y también reforzar el lazo de la amistad entre dos países. La idea que tuvo el secretario Martín Fraile era traer experiencias nuevas, empezar a articular con otros organismos de cultura que estén no solo dentro del país, sino que vengan con el caso este de la Embajada de Corea. Y la idea es poder generar una red de muestras itinerantes, ya sean provinciales, nacionales o internacionales. Ese fue el espíritu. ¿Esto va a seguir recorriendo las distintas localidades? Mirá, estuvimos hablando con la directora cultural de Corea sobre las posibilidades de que se haga en otro lugar. Y bueno, la idea sí es buscar otra locación para la provincia en lo que queda del 2024. Así que nos pondremos en campaña una vez que termine esta muestra en empezar a agramar la próxima estación. ¿Cuál es el aporte que le genera a la cultura este Centro Cultural Móvil? Bueno, la idea de este Centro Cultural Móvil es poder diversificar las ofertas culturales dentro de lo que es, en este caso, la comarca. Y también empezar a transmitir y poder democratizar el acceso a bienes culturales que por ahí serían muy difíciles si no son con este tipo de experiencia. Invitar entonces a la comunidad que se acerca a la presentación. Así es, invitar a toda la comunidad, a todos los que quieran. Estamos trabajando también con las invitaciones a las escuelas que vengan y puedan participar, porque la verdad que es muy interesante el tema de la realidad aumentada, el tema del cine coreano y cómo una cultura milenaria puede estar accesible en nuestra ciudad. Bueno, estamos con mucha expectativa. Agradecido por las gestiones del Secretario de Cultura, Martín Fraile, que nos acercó a esta propuesta. A través de él la pudimos recibir. Así que nos preparamos, como te dije, con mucha expectativa. Ustedes saben del volumen de muestras que suceden en el Centro Cultural. Durante todo el año tenemos un montón de propuestas. Y creo que esta es una que va a marcar una diferencia. Es una muestra de mucha jerarquía. Así que para nosotros es un honor recibirlas. Y como te dije, estamos con muchas ganas de que esto suceda. Así que del 22 al 29 de mayo va a estar esta muestra con... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!